Katy Perry reaccionó ante la supuesta infidelidad de Orlando Bloom. No te puedo creer. Ustedes recuerdan que aquí se comentó acerca de unas fotos que mostraban a Orlando Bloom muy acaramelado con Selena Gomez en Las Vegas. Estaba en un rinconcito allá en el Mandalay Bay, ¿no? Después del concierto de Selena Gomez. Hoy estaba calladita ella. ¿Quién? Katy Perry. Katy Perry sí estaba calladita. Aunque las fotos eran más que evidentes y parece que entre Bloom y Gomez hay una historia por terminar. Cuando ella acaba de romper con Justin Bieber, que estaban saliendo, bla, bla, bla. La cantante ha publicado un enigmático tuit con la canción Is There All There Is. ¿Esto es todo? ¿Sí? Como quien dice, por favor, ya, o sea, ¿esto es todo? O sea, como que para ella no es suficiente lo que mostraban ahí. Ella no tiene ningún problema con Orlando Bloom. Así que parece que la cosa continúa, esa relación. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.